En el tema de la reubicación y en el tema del ambulantaje en estas dos últimas calles que tenemos en la 14 y la 16 en el Centro Histórico de la Ciudad, le encomienda que tiene el secretario seguir dialogando. Es necesario que podamos lograr un ordenamiento al 100% en el Centro Histórico de la Ciudad. Faltan esas dos calles y yo espero que haya una buena actitud de diálogo entre los pescadores que venden el pescado dentro de esta zona de la ciudad, para que pueda haber orden, pueda haber de alguna manera limpieza, pueda haber también el acceso fácil a la clientela para que realmente mejoren sus ventas. El desorden que a veces en esta zona de la venta de pescados y mariscos se tiene alrededor, pues es un problema que afecta al mercado, que afecta a la clientela, que afecta a los que ven ahí y que creo que eso no conviene. Entonces pedirles la voluntad, la disposición del diálogo y del acuerdo y el secretario tiene esa indicación de continuar platicando con ellos en la medida que van evolucionando en la zona.